¿Qué tal JetGuys? ¿Alguna vez se han preguntado cómo fue creado el efecto Parallax de algunos juegos de SNES? En aquellos tiempos era fundamental la optimización de código debido a las limitantes técnicas que poseían las consolas. La mayoría de los juegos de Super Nintendo eran 2D y poseían una cámara ortográfica. Entonces, ¿cómo fue creado el Parallax? En este capítulo responderemos a esta pregunta y para ello reproduciremos el As de Luz que aparece en el juego Donkey Kong Country 2 nivel Ghostly Grove. Quédate hasta el final y averigua cómo generar este efecto en Universal Render Pipeline utilizando HLSL. Lo que haremos en esta ocasión será transformar los vértices del As de Luz. Para ello crearemos una matriz de 4x4 dimensiones y pasaremos la posición de la cámara en World Space ya que de esta manera podremos generar la ilusión tridimensional en el Mesh. En mi proyecto he creado una nueva carpeta llamada Donkey Kong Country 2 Parallax. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Mat para nuestros materiales y Text para los Sprites. Recuerda que todos nuestros efectos puedes encontrarlos en nuestro Patreon, link en la descripción. Previamente en mi proyecto he creado una composición 2D. Como podemos ver, todas las capas se encuentran separadas y además poseen un Ordering Layer distinto para generar diferencia de capas. Sin embargo, ninguna de ellas tiene Parallax en este momento. Por defecto, todos los Sprites vienen con un shader adjunto llamado SpriteDefault. Esto lo podemos corroborar en la propiedad Material del componente SpriteRender de cada imagen. Si reemplazamos este material por los materiales que vienen adjuntos en este proyecto, Notaremos que las imágenes ahora sí poseen Parallax. ¿Cómo se crea este efecto? Para responder a esta pregunta, iremos a nuestro proyecto y crearemos un nuevo shader tipo Unlead. Lo llamaremos Donkey Kong Country 2 Parallax Lite. Luego, crearemos un material y lo llamaremos de la misma manera. Abrimos nuestro shader. Antes de comenzar a crear nuestras funciones, tendremos que hacer algunos cambios en el código debido a que este shader por defecto está escrito en CG y nosotros necesitamos que funcione en Universal Render Pipeline. Por esa razón, tendremos que configurarlo en HLSL. Lo que debemos tomar en consideración es lo siguiente. Primero, agregaremos el tag Render Pipeline igual a Universal Render Pipeline. De esta manera, le diremos a nuestro sub shader que trabaje con URP. Segundo, reemplazaremos CG Program y NCG por HLSL Program y End HLSL. Tercero, todas las variables tipo Fixed las reemplazaremos por Half. Cuarto, reemplazaremos UnityObjectToClipPost por TransformObjectToEdgeClip. Y quinto, reemplazaremos el include UnityCG.CGInc por la siguiente ruta. Aprovecharemos de quitar todas las referencias a FOG, ya que no las utilizaremos en este video. Para iniciar nuestro efecto, comenzaremos a construir una nueva función. Nos posicionaremos sobre el VertexShader y crearemos una función tipo Half4 y la llamaremos MatrixPost. Esta función la utilizaremos para transformar la matriz de los vértices del Mesh. Por esa razón, crearemos una matriz de 4x4 dimensiones y la llamaremos Matrix. Ahora debemos retornar la multiplicación de esta matriz por el input de vértices del Mesh. Por esa razón, agregamos un argumento de tipo Half4 y lo llamaremos VertexPost. Finalmente, retornamos la multiplicación de Matrix por VertexPost. Ahora iremos al VertexShader. Crearemos un nuevo vector tipo Half4, lo llamaremos Vertex y lo haremos igual a MatrixPost. Como argumento, pasaremos el input de vértices. Luego, reemplazaremos el input de vértices en la función TransformObjectToHClip por Vertex. Listo, ahora ya podemos jugar con la transformación de la matriz de nuestro Mesh. Antes de volver a Unity, iremos a las propiedades y esconderemos nuestra textura del material Inspector, debido a que la asignaremos desde el mismo Sprite Renderer. Además, cambiaremos su locación a Custom. Guardamos y volvemos a Unity. Asignaremos el shader al material. Y luego, seleccionaremos todas las luces en nuestra escena y les asignaremos este material. La razón por la que nuestras luces se ven completamente blancas se debe a que no hemos agregado el Blending. Volvemos a nuestro shader. Primero, haremos el Cue igual a Transparent. Y luego, agregaremos un Blending aditivo. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que ahora está funcionando perfectamente. Para entender el concepto de transformación de la matriz, crearemos una nueva propiedad. La llamaremos Distance. Y será un rango entre 0 y 1 con 0.5 por defecto. Agregamos la variable Distance. Ahora iremos a nuestra matriz y cambiaremos Distance por el componente de transformación en X. Guardamos y volvemos a Unity. Si cambiamos la propiedad Distance, notaremos que los vértices de la luz cambian de posición en dirección X positivo. Lo que debemos hacer a continuación es pasar los vértices del Mesh en World Space y restar la posición de la cámara para obtener el efecto tridimensional. Por esa razón, agregamos dos nuevos argumentos. El primero será un vector de una dimensión tipo Half y lo llamaremos Vertex World. Este vector se refiere a los vértices del Mesh en su coordenada X pero en World Space. Luego, agregamos un nuevo vector de una dimensión tipo Half y lo llamaremos Cam. Este se refiere al eje X de la cámara en World Space también. Entonces, reemplazamos Distance por Vertex World menos Cam. Ahora tendremos que pasar estos nuevos argumentos a la función en el Vertex Shader. Para ello, creamos un nuevo vector de cuatro dimensiones. Lo llamaremos Vertex World y será igual a la multiplicación de Unity Object World por el input de vértices. Entonces, pasaremos Vertex World en X como segundo argumento. Y como tercero, pasaremos la función WorldSpace CameraPost en X. Esta función se refiere a las coordenadas en WorldSpace de la cámara que tenemos en la escena. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, si movemos la cámara, notaremos que las luces ahora poseen movimiento. Sin embargo, no es el movimiento correcto ya que solo necesitamos que se mueva la parte inferior del Mesh. Volvemos a nuestro Shader. Para poder limitar la parte superior del Mesh, multiplicaremos la operación que tenemos en el eje X de transformación de la matriz por la coordenada B de los UVs. Por esa razón, agregaremos un nuevo argumento. Será un vector tipo half de una dimensión y lo llamaremos B. Entonces, ahora iremos al Vertex Shader y pasaremos el input B de los UVs. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, el efecto está funcionando, pero debemos voltear la coordenada B. Para ello, vamos a nuestro Shader y antes del input B restaremos 1. Antes de volver a Unity, multiplicaremos Vertex World en X por Distance para modificar la distancia entre las luces. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver ahora, nuestras luces están funcionando perfectamente. Para finalizar este efecto, volveremos a nuestro Shader y agregaremos una nueva propiedad. La llamaremos Speed. Y será un rango entre 0.1 y 1, con 0.5 por defecto. Agregamos la variable de conexión. Este vector lo utilizaremos para aumentar o disminuir la iluminación según la posición de la cámara. Entonces, vamos al Fragment Shader y multiplicamos la textura por Scene. Y como argumento, pasaremos World Space Camera Post en X por Speed. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver ahora, nuestra textura aparece y desaparece según la posición de la cámara. Ahora podemos crear más de un material con valores distintos de Speed y generar un efecto dinámico. La magia de este efecto ocurre principalmente por la función World Space Camera Post. Si deseamos agregar Parallax al Background, lo único que debemos hacer es pasar esta función a las coordenadas UV de nuestra textura. Nuestro efecto está listo. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te ha gustado este tutorial, suscríbete a nuestro canal y comparte en las redes sociales para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias por acompañarnos. JetTelly te desea éxito en tu carrera profesional. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!